¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy en American Tropes Mulator. Estoy en el mapa de Sierra de Oaxaca amigos. Aquí está, es este mapa. Esto es lo que contiene el mapa amigos. Ahorita vamos a hacer una pequeña ruta. Este mapa fue creado por The Wolf. Es compatible con el mapa de México. Y vamos a mostrar, miren, de este lado está Estados Unidos amigos, aquí. Y acá abajo está México. No está conectado con el mapa de México por esta parte de acá. Pero lo pueden ubicar hacia acá amigos. Ok, y miren, al parecer aquí tiene para transportarte a esta parte de lo que es México y Estados Unidos. No, solo con México. Son a dos partes. Ok, entonces... Bueno amigos, ahorita vamos a hablar un poquito más del mapa en lo que hacemos la ruta. Vamos a ver cómo conseguirlos. Y les voy a mostrar este mod del troque que tengo ahorita. Es un K100 y un remolque ganadero. Entonces también voy a mostrar de dónde descargar estos mods. Y pues nada amigos, vamos a hacer una pequeña ruta. Pero primero vamos a ver cómo conseguir el mapa y los demás mods. Entonces vamos a salir unos tantitos de aquí. Bueno amigos, entonces... En la descripción voy a dejar el link de la página de Facebook de TheWolf. Aquí ustedes pueden venir y enviarle un mensaje a él vía Facebook. Y él les da ya los pasos a seguir para obtener el mapa. El mapa anda alrededor de 10 pesos mexicanos. Entonces la verdad que no está nada caro amigos. Lo que sí es que necesitan tener todos los DLCs del mapa. Para que pueda funcionar correctamente. Así que... Deben de aprovechar porque ahorita hay descuentos en Steam. Si no tienen los DLCs deben de aprovechar. Este es el momento amigos. Y bueno, vamos a ver. Aquí está el link para descargar el remolque ganadero. Para descargarlo amigos, pues simplemente bajamos. A ver dónde está. Ya se me perdió. Aquí está donde dice dobla. Y damos clic. Y pues nos manda a ShowerMod. Entonces aquí pues ya sin problemas. Confirmamos descarga amigos. Si sale publicidad la cerramos. Aquí le damos descarga gratuita. También si sale publicidad la cerramos. Y listo. Ahí empieza la descarga amigos. Y yo voy a cancelar porque ya tengo este mod. Ok amigos. Y el troque, el K100. Lo vamos a bajar de esta otra página. Aquí vamos a bajar amigos. Donde dice descarga. Aquí vamos a esperar a que cargue tantito. Vamos a libreta de descarga. Luego esperamos a que cargue. Y en el botón verde. Descargar archivo. Ok. Y bueno amigos. Yo también voy a cancelar porque ya lo tengo. Ahora. Una vez que ustedes descarguen los archivos. Van a tener esto. Que es el remolque ganadero. Ya viene en archivo SCS. Así que no hay que hacer nada más. Y el K100 también ya viene en archivo SCS. Así que estos dos tal cual lo van a descargar. Así lo van a meter a la carpeta mod. Y ahora amigos. Vamos a crear una carpetita. Para el mapa. Este es el archivo que van a descargar. Del link que les van a mandar de wall. Está nombrado compatible con mapa de México. Entonces yo lo voy a pasar a la carpeta. Para descomprimirlo. Le voy a dar extraer aquí. Y se me van a extraer estos archivos amigos. Aquí hay una foto de como él. Te indica en donde poner el mapa. Que es al final del mapa de México. Como pueden ver. De hecho aquí también vienen unas instrucciones. Así que no deberían de tener ningún problema. En instalarlo. Lo que si es que hace. Deja muy claro que necesitas. Tener todos los DLC del mapa. Todos los DLC. Aquí te dice que es para la 1.36. Pero es compatible con la 1.37. Así que no van a tener problemas. Si tienen la 1.37. Y bueno amigos. Entonces. Este archivo. Que está en SCS. Es el que vamos a copiar. Yo lo voy a cortar. Y lo voy a pegar aquí. En donde están todos los archivos. Que voy a pasar a la carpeta mod. Ok. Ya teniendo los tres archivos. Que es el remolque. El troque. Y el mapa. Los voy a copiar. Y me voy a ir a documentos. American Top Simulator. Carpeta Mod. Y pegamos. Ok. Yo no voy a reemplazar los archivos. Porque ya los tengo. Y una vez hecho esto amigos. Nos vamos. Al. Juego. Ok. Bueno. Ya en el juego. Lo que vamos a hacer es. Irnos a Gestor de Mods. Voy a salir tantito de aquí amigos. Ok. Ya en el gestor de Mods. No es necesario crear un perfil nuevo amigos. Con el perfil que tienen. Con el de mapa de México. Con eso es suficiente. Yo estuve probando este mapa. Con. No es compatible con Canadrín. Ni Cost to Cost. Y. Lo estoy probando con ATMX. Pero tampoco amigos. Por ahí me sale que hay una ciudad duplicada. Con. Si combino los dos mapas. Entonces. Solo lo pueden utilizar con el mapa de México. Y bueno. Entonces amigos. Aquí tienen el mapa de México. Y como ven. Yo lo puse hasta abajo. Ok. El troque amigos. Yo lo puse. Aquí. Bueno no. Este no es. A ver. Aquí lo tengo amigos. Por cierto. Tengo este pack de motores. Que es el que tiene ahorita el K100. Voy a dejar el link en la descripción del canal. Del creador. La verdad que están muy buenos. Ahorita lo van a escuchar. Entonces. Después del mapa amigos. Tengo los motores. Tengo aquí el K100. Y más arriba. Tengo el remolque. Ok. Bueno. Entonces. Hecho esto. Confirman ustedes los cambios. Los le van a confirmar. Y de ahí vamos a cargar la partida. Le damos continuar. Como les comentaba. No es necesario crear un perfil nuevo. Con el perfil que tienen. Ya este. Del mapa de México. Con eso. Lo único. Como les comento. No es compatible con Cana Dream. Ni Cost to Cost. Y con ATMX. Aparece que hay una ciudad duplicada. Así que. Les recomiendo. Solo usarlo con el mapa de México. Y colocado. Así como dice la imagen. Y como lo instalé ahorita. Ok. Pues. El troque amigo. Lo vamos a comprar. En cualquier concesionario Kenworth. Vamos a ver. Comprar en línea. Y aquí nos aparecen. Las cuatro configuraciones de K100. Ok. Entonces. De ahí amigos. El remolque. Lo vamos a encontrar. En comprar remolques. Aquí está. Wilson Trailers. Vienen estas cuatro configuraciones. Amigos. Yo ahorita. Ah no. Vienen cinco. Yo ahorita traigo esta. Bueno. Entonces. Ya sería cosa. Que lo compren. Y lo manden a un garaje. Por ejemplo. Yo compré. Vamos a comprar este. Si lo quieren ajustar. Ya ustedes le cambian aquí. El color. Algunas cosillas acá. Le pueden agregar cromo. Inclusive. También. Pueden. Colocarle cromo. A los. A los rines del remolque. Y bueno. Ya sería cosa. Que ustedes. Lo. Modifiquen a su gusto. Entonces. Le dan comprar. Y lo mandan a cualquier garage. Y para. Conseguir. Para usar el remolque. Tienen que ir a ajustar los remolques. Eligen. El remolque. Que acaban de comprar. Y le dan. Conducir. En mi caso ahorita. Pues no me lo permite. Porque ya estoy conduciendo. Este. Así que. No me lo va a permitir. Pero ustedes. No deben de tener. Ningún problema. Y bueno amigos. Finalmente. Para encontrar. Trabajos. Ya teniendo. El remolque. Lo único que deben de hacer. Es irse. A mercado de trabajo. Y posteriormente. Mercado de mercancías. Aquí les van a aparecer. Todos los trabajos. Disponibles. Ahora amigos. Si ustedes. Quieren. Hacer trabajos. En el mapa de. Sierra de Oaxaca. O en cualquier parte. Del mapa. Inclusive. Ustedes. Pueden venir. Y seleccionar. La ciudad. De donde quieren. O la. El espacio de mapa. Al menos yo quiero. Ahorita. Cualquier ciudad. O cualquier. Este. Parte del mapa. De la Sierra de Oaxaca. Entonces. Voy probando amigos. Y aquí. Voy viendo los trabajos. De lo contrario. Lo que tienen que hacer. Es simplemente. Si no quieren. Seleccionar ninguna ciudad. Pues simplemente. Tienen que ir explorando. Cualquier. Este. En toda la lista. De los trabajos que hay. A ver. Uno que les agrade. Pero si quieren. Hacer un trabajo específico. En alguna ciudad. Pues simplemente. Se vienen amigos. Y seleccionan la ciudad. Y ahí les van a hacer. Los trabajos disponibles. Esto. Para cualquier tipo de mapa. También de hecho. Para aquí. Para Nuevo México. También funciona. Miren. Entonces. Por si alguien no lo sabía. Ahí les dejo el dato. Entonces. Bueno amigos. Vamos a hacer esta pequeña ruta. Vamos a hacer esta. Vamos a transportar. Vacas. Entonces. Vamos a Providencia. Que bueno. Ya estamos ahí. Curiosamente. Ya estamos aquí cerca. Y creo que es aquí mismo. A ver. Si creo que es aquí amigos. Vamos a esperar. A que pase Doña Esa. Doña Pelos. Ok. Quitamos las direccionales. Y al parecer. Estamos libres. Así que. Miren. Miren. A ese tipo. Creo que. Comió ligas. Y se cree de plástico. Aunque bueno. Miren como pasan. Sin ningún problema. Por el remolque. Ok amigos. Era. Creo que si era. En esa parte. Donde estaba ya estacionado. O no. Creo que es más adelante. Es que el GPS. Solo me marca. Ese. Espacio. Bueno amigos. Que les puedo yo contarle. De mapa. Lo he estado jugando. Y la verdad. Que se me hace. Muy bien. Lo siento. Muy bien optimizado. La verdad. Y pues nada. Yo no he detectado. Algún bajón de FPS. Y si. En algún momento. Existe alguno amigos. Créanme que. No es tan frecuente. Como en otros mapas. Que la verdad. Que si. Es una lata. Jugar en ellos. Pero en este mapa. La verdad. Que. Me sorprende mucho. Está muy. Muy bien. Vamos a ver. Creo que. Ya me aparece. Ahí. A donde es. Ok. Es acá. De hecho. Vamos a ver amigos. Porque. Mercado de mercancías. Y si. Ah. Si es allá amigos. Si es allá. Definitivamente. Si es allá. Disculpen ustedes. Aquí vamos a darnos la vuelta. De acá a través de la camioneta salimos. Así que nos vamos. Vamos. Vamos por las vacas. Vamos a engan. Vamos por las vacas. La entrada está más adelante. Aquí está la entrada. Vamos por las vacas. Vamos por las vacas. Por la vaca Lola. Bueno amigos. Igual. Espero les esté gustando. El tutorial. De como hacer las skins. Espero que. Sea de su agrado. Y que realmente. Les sirva. Ya saben. Que cualquier duda. Me pueden. Escribir. En los comentarios. En los comentarios. Vamos a. Vamos por la carga. A ver. Creo que. No. Ya me pasé. Definitivamente. Ahí estamos. Ahí estamos. Mercado de mercancías. Y aquí está amigos. Las vaquitas. Así que vamos por ellas. ¿Dónde están? Ah. Ya vi. Ya vi. Ya vi. ¿Dónde es? Ya vi. Entonces nos aventamos de reversa. Ok. No. Vamos a aventarnos. Un poquito más. Hacia adelante. Porque. Ahí está. Ahí está. Vamos más de reversa. Más más. Ok amigos. Vamos. Y ahí mero. Ahí mero es. Justo ahí. Ok. Vamos a apagar tantito el motor. Para que carguen. Las vaquillas. Vamos. Y ahora sí amigos. Nos llegó la hora de partir. Vamos a checar. A ver. Subcrumemos. Y. Vamos a cambiar ahí las. Ok. Temperatura del aceite. Del agua. Ahí andan muy bien. Y. Nada amigos. Ahora sí. Nos vamos. Vamos a quedar. Nada más con un gps. en la descripción les voy a dejar el link amigos del canal de Beto Game de ahí baje el mod de sonidos es el que traigo ahorita el hizo un pequeño tutorial de como adaptar estos sonidos a cualquier troque así que les recomiendo que lo vean la verdad que su pack de motores está muy muy bien aquí nos vamos despacio allá vamos a ver si se ven las vacas si miren ahí se ven ahí van las vaquillas bueno entonces vamos poniendo los direccionales vamos a esperar a que pase ese bus no me quise no me le quise meter ok a través de este compañero nos vamos miren como se pasan por dentro del remolque esta gente es una loquilla vamos a poner las luces a mi me gusta manejar con luces encendidas aunque sea de día por precaución por cierto también conseguí las template para este troque amigos este K100 voy a ver si lo voy a subir al video donde hice el tutorial de como hacer las skin y voy a compartirles ahí este esta skin del K100 este no se el K100 es uno de los troques también que me gustan mucho no se ustedes nosotros aquí nos vamos a ir despacio para que no se estresen las vacas ya ve que si luego se estresan dan mal la leche no dan leche de calidad así que o la carne luego sabe fea entonces por eso nos vamos despacio y más adelante veo que se viene una zona de curvas vamos a ver que tal nos va ah caray creí que le iba a pegar vamos a ver a ver si nos toca carros ahorita lo voy a abrir tantito no me quiero ah bueno sin problemas sin problemas amigos vamos a meterle tantito al K100 por cierto amigos les voy a traer otros videos de mapa vamos a ver que pasa aquí están componiendo ok así que vamos a poner intermitentes y vamos a guardar nuestro turno les decía amigos les voy a traer otro video de mapas en algún momento subí un video del mapa de Honduras hicieron una actualización de ese mapa entonces de hecho no es necesario bajar todo el mapa otra vez se los voy a traer amigos y un bus para ese mapa que bueno que también puede funcionar para cualquier otro mapa pero es característico de Honduras no sé si van a pavimentar aquí o que están haciendo están barriendo la tierra nada más pues no estaba tan peligrosa esta zona de curvas de hecho tiene este mapa una zona de curvas muy muy intensa vamos a ver si les gusta se las traigo más adelante ya se le está metiendo por ahí el río ahorita vamos a subir vamos a ver casi si no me dejes mal a ver llevamos ah bueno lo tengo en libras no lo puse en toneladas si no me dejes mal siento vamos a ver vamos a ver si tenemos chance de rebasar a ese compañero nada más que hay que hacerlo de manera segura porque la carretera es angosta bueno ya viene bajada amigos ya viene bajada vamos despacio ahorita vamos a ganar vamos a ganar velocidad miren lo único que no me gusta es el freno de motor no sé no me gusta del todo vamos a ganar Europa ahí vamos a ganar vamos a ganar la carretera y vamos a ganar la carretera para ganar voy a ganar al cdc pues están algo tranquilas estas carreteras o sea ahí van a transitarlas de noche a ver que nos sale por aquí nos sale un duende o la llorona por esta sierra de Oaxaca lo bueno que por aquí no hay límite de velocidad así que nosotros podemos meterle nada más que por precaución pues es una zona en la cual hay que tener algo de cuidado no vamos a causar algún accidente vamos a abrirnos tantito excelente amigos pasamos muy bien vamos a abrirnos vamos a abrirnos ya casi llegamos a nuestro destino nos queda una hora una horita y cachito no estuvo tan larga la ruta amigos pero era para mostrar el mapa si les gusta y apoyen el video traemos otra rutita más más complicada más accidentada con más curvas miren ahí están componiendo así que nos desviamos aquí también hay mucha agua vamos a pasar por esta parte del río ok a ver de hecho bueno él él tuvo la culpa vamos a abrirnos tantito lo voy a si avanzo lo voy a pegar creo que si debí de abrirme tantito más yo amigos vamos a ver ahí ahí estamos a ver ahí pasa ahí pasa ahí pasas amigo dale órale ahí viene Coppel dale amigo bueno amigos yo creo que aquí nos vamos a quedar o qué onda ahí pasa este cuate pero no se no quiere avanzar miren parece que el que trae el trailer es él no yo dale amigo bueno amigos yo creo que voy a tener que implementar la cámara cero porque si no aquí nos vamos a quedar y este cuate nunca va a avanzar o vamos a ver miren vamos a ver ahí estamos ahí estamos ahí estamos ah hijo de la mañana me la iba a meter pero hijito de la mañana dios mío santo bueno ahí pasamos de todas maneras ahí pasamos nos atrasó un poco esperemos que nos hayan estresado las vacas ese autobús va a recibir evidencia del conductor porque va recio o es que no será que ya se cagaron las vacas y y huelen tan mal el remolque ya estamos entrando el pueblo textitlán textitlán bueno ahí está algo raro amigos porque me está mandando para otro lugar pero veo que desde aquí puedo entrar sin dar tanta vuelta así que no le voy a hacer caso al gps me voy a meter por aquí el gps está loco no the llov a no 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 Ahí le bajamos a quinta Vamos Ahí vamos a ver los lentos pero seguros Ya casi llegamos, ya casi llegamos Vieron que estaba en lo correcto No sé por qué me mandaba el GPS para allá No sé qué le pasó Quería que fuera a toda la vuelta Y regresar otra vez Parece que estamos Gastando diésel No hombre Ya empezó a llover Ok Vamos a entregar la carga Donde la quieres Yo te llevo la carga donde la quieras Estamos libres Pasamos sin problemas A entregar las vaquillas Ok Ahí la quieren Ahí la ponemos Como ven Creo que un poquito más adelante Vamos a ver por ahí así Es para el otro lado Es para el otro lado Ahí Saben que amigos Creo que Voy muy mal Voy a volver a acomodar otra vez Pero Vamos a estacionar Vamos a A meter bien este remolque Así creo que Hay que irse quebrando Muchas gracias Vamos a ver Gracias por ver el video. Ok, entonces ya nada más corregimos tantito. Y listo amigos. Ahí estamos. Apagamos el motor. Entrar. Y listo. Entregamos a las vacas amigos. Y bueno, pues espero les haya gustado el video. Ya saben amigos, si les interesó el mapa. Pues contacten a TheWolf. Ahí dejé su Facebook. Para que lo puedan contactar. El mapa está muy bien. La verdad. Está algo pequeño. No, yo siento que está bien. Yo siento que está muy bien. Pero si les quería mostrar. Para que cuando lo instalen. Y ustedes se vayan acá. Porque fue lo que me pasó. Me fui a esta parte de aquí. No lo he encontrado. Y dije, ah chingos. Me lo robaron. Y lo estuve buscando. Hasta que canse de aquí. Y ya no. Aquí está. Entonces amigos. Pues si les gustó el video. Por favor. Regálame un like. Si no estás suscrito. Suscríbete. Y nos vemos en la próxima amigos. Un saludo. Un fuerte abrazo a todos. Y adiós.